Hola mis amigos de este su canal Chucky Núñez TV Miren, así como ustedes me ven, me ven como son amigos míos, que chulo está Yo quiero agradecerle a ustedes el, que se yo, la sintonía que han tenido ustedes en cada entrega que yo les llevo Miren, les tengo una sorpresa a todos ustedes Y es que alguien me dijo, pero tú tienes que mostrarle a esos dominicanos que viven en el exterior Y también acá en la República Dominicana, de lo bello que es nuestro país Y se lo estoy haciendo, fíjense que me estoy yendo a campos, me estoy yendo a ciudades Y estoy mostrando muchas cosas para ustedes, contenido precioso Me fui para mi cotubí, para mi pueblo Y alguien me dijo, tú tienes que mostrarle la hermosura de esto, lo que le llaman la presa de Atillo Oye, eso es precioso, en Zambrana, que pertenece a Cotuí Pero que resulta que me gustó tanto lo que le mostré Que me fui, me mudé para el famoso pescozón de Angelina de Cotuí O sea, hice un trabajo que se lo voy a mostrar a ustedes De la belleza de la presa de Atillo en Zambrana, Cotuí Luego después de esto, les voy a mostrar imágenes de cosas preciosas En un pueblo preciosísimo que se llama el pescozón de Cotuí Ustedes van a saber el por qué le dicen el pescozón O sea, la historia, ustedes tienen que saberla Pero lo grande de esto es que fuimos a una casa de una señora humilde, muy chula Ay Dios mío, hasta llorar me hizo Y fuimos y vimos las condiciones en las que vive Y de repente pues se nos ocurrió Combinado este canal Chucky Núñez TV con la familia Morales Ludi Morales y su querida esposa Doña Janet Y vieron las condiciones como vivía esta señora Que les voy a presentar casi al final Y pues le hicimos un regalito, que sea una comprita como se pudo Luego miramos las condiciones donde ella vivía Y es muy posible que este canal y esta querida familia de colaboradores Pues le hagamos algo bonito para ella Y para todas las familias pobres que no tienen ayuda de alguna manera Pues nosotros vamos a caerle allá si Dios quiere Ustedes lo que quieran aportar, pues ya ustedes saben, lo hacemos, no hay problema Vamos a arreglarle la casita a esa señora O a cualquiera que necesite de nosotros Señoras y señores, permítanme presentarles Primero, las imágenes de la presa de Atillo De este hermoso pueblo de Zambrana, Cotuí Y de ahí las imágenes preciosas De esta humilde familia que vive en el Pescozón De mi querido pueblo de Angelina, Cotuí Y el por qué le dicen el Pescozón La historia viene, no se me muden Que estaré ahí en breve Mis amigos de este es su canal Chucky Núñez TV Miren señores, yo les estoy presentando a ustedes Este paraíso terrenal Esto acá en Cotuí, en la presa de Atillo Así que prepárense porque voy a entregarle a ustedes Lo que se llama un contenido hermoso Miren eso, miren eso es precioso Miren para allá Eso es Cotuí, mi pueblo Así que ya lo saben a ustedes Prepárense porque voy a tomar Voy a tomar muchísimas Pero muchísimas imágenes preciosas Ustedes cuando vean esto Van a decir Oh my God La gente que vive allá en Filadelfia Los que viven en Boston En Lawrence, en Lynn En todos esos lados para allá Van a decir Ay sí, míralo ahí Señores, miren qué belleza Eso no tiene mamacita Esto increíble Así que ya lo saben No se me desesperen Porque voy a estarle llevando imágenes preciosas Déjame acercárselo un poquito más Para que ustedes vean qué belleza Miren, miren qué belleza Miren, miren qué hermosura Wow Está ahí Esto es Macanca Esto es que el tratamiento ¿Cómo se llama esto? Él Criadera Eso es un criadero de pescado De tilapia Ahora Sí señor Mira, son criaderos de tilapia Eh, qué belleza señor Es increíble Dios mío Viva mi pueblo Viva mi país República Dominicana Les doy la bienvenida A todos ustedes La gente que Ven y siguen este canal Miren esto acá Yo se lo voy a mostrar Esa es la famosa Presa de Atillo Acá donde yo estoy Es donde Se acumula Toda el agua Que es la que se distribuye Para pueblos Como Samaná Pueblos del Sibao Porque la gente dice Y ese no es el agua Para el mismo pueblo de Cotuí Tenemos entendido Que Sí, claro Se usa para Para el mismo pueblo de Cotuí Pero Está diseñado Para entregar esa agua A hidroeléctricas Que pertenecen a pueblos Como Samaná Y esos pueblos por allá Miren qué belleza Señores Lindo, ¿verdad? Sí o no Sí o no Wow Voy a dejarle estas imágenes Para que ustedes se den cuenta De que en verdad Esto vale la pena Uff Es una de que Es una de que Es práctico Cuando uno tiene Como una cosa Como si fuera Una máquina De que no lo pasamos Nosotros hicimos un grupo De todos los deseos Y en la noche Se pone hielo De que no lo pasamos De que no lo pasamos Por mí Pero tú para soler Que el fin me digas Para mí Mira, mira No puedo pasarme Ni segundo Oye, oye Tú ya no eres Por quererte Tendré 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 Gracias por ver el video 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 sino a la repartían a parceleros de reforma agraria ya no importa que fueran de otra zona pero parceleros de reforma agraria pero tú compraste acá donde tú estás en la casa le voy a mostrar como le explicaba yo tenía el negocio ya en el cruce frente a la bomba de entonces como tenía que viajar diario para allá y para acá y los parcereros como le decía recibirlas gratis a muchos tenían su casa y en cuanto dime la verdad en caso dime la verdad y díselo a esa gente que está viendo este reportaje de cuánto estamos hablando que te costó a ti comprar esta propiedad bueno para dar para ese tiempo para darle fuerza a la historia que es lo que estamos comunicando exacto aquí hubieron parceleros que vendieron una casa al momento de recibirla hasta 400 pero claro que cuando hablamos de 400 en aquel tiempo hablando de 400 pero en el tiempo cuidado eran 40 mil claro pero que 40 mil tampoco son de dinero yo compré esta casa ya cara porque ya cuando yo compré esta casa ya a que tú le dices cada cosa iban retomando pero a que tú le es caro bueno yo tengo que dar mil cuatrocientos cincuenta pesos yo me voy a jugar todo mi día pero la que vivía que en ella para que me entregara más rápido porque era un amigo mío el que vivía que vivía como alquilado creíble en la adquisición a una señora que no vivía aquí sino en un sitio que llama uno de la vega uno de la vega muy mencionado y se negocio con ella y al amigo mío para que me entregaras rápido le di 60 pesos oigan para que pagará dos meses de alquiler pues cuando alquilaba un mensaje a 30 pesos uno se ríe una serie porque tú empieza a hacer las comparaciones aquellos años que me hablan de una hora y tú dirás no pero espérate porque cuando tú dices 60 pesos está hablando un dineral mentira 62 donde quiera olvides de esa vaina y te dio trabajo conseguir esos mil y pico de pesos que tú tuviste que darle al propietario de este de esta casa donde estás tú viviendo ahora si compre la que el negocio mío tenía muy buena venta pero lo que sucede en ese entonces una cerveza presidente contaba 50 centavos oiga para que ustedes más o menos la gente tenía 1400 me hablaba me hablaste en 1984 en ese tiempo costaba 50 centavos o sea es la mitad de un peso 50 centavos una cerveza presidente grande hay viviente la alta gracia vamos al meollo de esta entrevista que te he querido hacer porque le pusieron el nombre del pecozón a este hermoso pueblo ya podemos decirlo no le quiero decir barrio porque no es un barrio es un pueblo porque está alcalde tiene el origen porque el pecozón que pasó ahí bueno la historia un poco larga vamos a comenzar como dice por el principio como es un amigo mío vamos a resumir el doctor joaquín balagué ya a punto de irse afuera en 1978 decidió antes de irse tratando de poco más de un mes y distribuir efectiva vivienda prescientas en total iban entregando la por una lista me va llamando me pasaban y el doctor balagué le pasaba la llave a o sea llamaban nicasio gómez tenga su llave ya sé que es suya eso era así oiga entonces cuando tocó la de la famosa historia del pecozón es que cuando llamaron el señor papito morillo que no va a descansar lo llamaron por su nombre una señora le decían las rubias y era muy allegada a la fuerza reformista que sea al doctor balagué que era el presidente en ese tiempo quizá no tanto al doctor balagué sino a la fuerza al entorno al entorno al entorno como eran los asuntos en el en esos años 70 y tanto no era fácil la famosa banda colorácea estamos hablando de los 12 años y entonces cómo lo que pasó porque el nombre habiendo tantos nombres sonoros y nombres pintoresco había que ponerle el pecozón porque viene ahí porque cuando distribuyeron ya le dije la casa ya la noven ya joaquín balagué había perdido las elecciones la había ganado el prd con antonio guzmán entonces la persona que ya mencionamos era del prd pero el señor papito era del prd más la señora rubia de la fuerza reformista encontraba chocante que balagué a irse le entregarán la llave a un señor identificado con él quien no era del partido ni del gobierno ya con él en frente pero la llave ya le devoción a ese no se lo ven porque ese comunista y ella sí mismo se volvió le dio el famoso pecozón pero fue él a ella o ella él él a ella porque ya va pero miren se debe que interesante resultado esto porque según lo que se ha dicho se decía yo me crié con eso que fue ella que le dio la galleta al señor fue el señor de la historia fue el señor que se quilló porque ella dijo a ese no y él fue que se vio y le dio la galleta a ella ahora fue que entendí entonces le dio la galleta que sabe con la fuerza igual de todo alrededor del presidente que estaba ahí lo agarraron no lo maltrataron en el momento porque para la que estaba pero para la que el viola y el pecozón si él veía todavía los hijos pero si no lo vio lo yo en ese tiempo lo veía pero si no lo vio lo yo yo ahora miren qué interesante resulta de esto y es bueno que esto pasará y quiero agradecerte mi hermano no pero déjeme concluir ya la roca ya claro más allá vamos vaya este es el último un sabor no se puede estar entonces en este canal es suyo te pase lo que le dé la gana gracias a él lo agarraron lo llevaron por ahí a un sitio preso pero luego se lo pasaron a balaguez creyendo que el viejo zorro lo iba a meter fácilmente al medio pero balaguez cuando fueron que lo que es lo que le pasa que lo que ha pasado es lo siguiente la señora me acusa a mí de comunita yo no le voy a negar usted yo soy revolucionario yo soy revolucionario pero revolucionario que valor tenés que valor tenía ese tipo yo soy perre de isla no comunita y así mismo balaguez me dijo entreguen en la llave y no ha pasado nada y listo ya no se de cuenta que yo no vi esa cosa esa es la historia de aquí del famoso pecozón de angelina señores aclarado está el porqué le dicen el pecozón a este hermoso pueblo que se lo voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes vean qué lindo es esto y gente humilde y chula como ésta que viven acá yo no he conocido todavía no creo que la historia haya gente así tan chula quiero agradecer a mi hermano nicasio gómez que me haya permitido llevarle a ustedes toda esta historia muy interesante para ustedes los que viven tanto en los eeuu que nacieron y se criaron acá o lo que alrededor estuvieron o están quiero agradecer su sintonía y decirle que no se me muevan aún todavía porque después de esto te voy a seguir mostrando algunas imágenes más porque este reportaje yo sé que te va a resultar muy pero muy interesante el canal de la gente te invito a que te quedes ya lo sabe muchísimas gracias como no bien señor aquí estamos con la señora catalina recuerden la promesa que le hicimos en este lo que se llama un reportaje especial acá en el pecozón de angelina cotui la señora catalina nosotros le prometimos venir donde ella porque queremos que ustedes vean las condiciones que ella está viviendo me gustaría que ustedes que son los seguidores nuestros de este que sin duda alguna el canal el canal de la gente pues ustedes vean y me digan si vale la pena el este reportaje para si alguien de ustedes quiere o se motiva para ayudarla porque ya ha soñado siempre con tener un hogar digno podemos atención yo sé que podemos bueno vamos a ver por favor aquí viene nosotros le prometimos a ella a entregarles pues una pequeñita y humilde comprita a nombre de la familia morales de ludi y también de su querida esposa doña janet aquí estamos haciendo entrega está cayendo un poquito de agua me gustaría que ustedes vayan entrando por favor porque esto es en vivo vengan entre mis hijos vengan entren ven aquí está llévele llévele ese arroz llévele ese arroz llévele ese arroz esto es una colaboración que estamos haciendo a nombre de este su canal chusqui nuñez tv a doña catalina una pequeñita y humilde comprita y para que ella dure par de días comiendo como la gente grande así que ya lo saben quiero agradecer a este joven empresario de joven empresario nuestro ludi morales muchas gracias a usted y a su querida esposa doña janet me gustaría en este momento quiero agradecer también eso yo lo entrevisté ese tipo se votó diciendo el origen de este hermoso pueblo de el pecozón de angelina cotu y doña catalina dígame a ver mi vida bella cómo se siente usted en este preciso momento que bien usted sabe que nosotros lo hacemos con mucho amor con mucho cariño porque sabemos que personas tan humilde como usted y hay mucha gente que dice igual pero no se ve tan humilde porque mire que radio tan grande son regalos de la gente que la gente se motive y le regala muchísimas cosas a ella y eso es bueno doña catalina usted sabe que queremos nosotros que usted en este preciso momento le diga a esa gente que ve este canal en todo el exterior decirle señores mi sueño es tener una casa como es así que motívense así es así que ya ustedes saben los seguidores de este su canal chucky nuñez tv nosotros hemos querido traerle aquí está la comadre comadre muchas gracias se portó muy bien esa comadre a nombre y en representación de la familia morales yo voy voy siempre estar muy agradecido de ellos porque me dicen vamos a hacerlo poquito a poquito ustedes que viven allá en el exterior también pueden ser un pueden motivarse recuerden que pueden ir o depositar no importa y eso nosotros le hacemos entrega a personas humildes así como doña catalina que vive en estas condiciones precarias y ella ha soñado siempre con tener un digno hogar así que ustedes saben se motivan chucky nuñez tv sin duda alguna el canal de la gente haciendo y ayudando gente humilde y así lo haré todos las todas las todas las veces que ustedes crean que puede ser gracias mi querida comadre catalina mira disfruta lo poco que se te trajo pero disfrútalo con amor muchas gracias la linda la quiero mucho chucky nuñez tv el canal de la gente